Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este día tan bonito, tan padre, tan hermoso como le quieran poner el calificativo que ustedes quieran. Estaba recordando que tengo varios libros y manejo algún material especial para diferentes temas. Hoy me encontré una listita muy sencilla pero muy padre y que se las voy a explicar. Se llama El Perdón, así como lo ven El Perdón. Esta lista nos hace que en un cuaderno o en una hoja blanca vamos a dividir en este caso a la mitad la hoja y vamos a escribir en la parte de arriba ofensa recibida y al lado, ¿por qué debo perdonar? Y ahí vamos a ponerle, no sé si has recibido una ofensa, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, tú sabes las que hayas recibido y en el otro lado, ¿verdad? Vamos a poner en donde dice ¿por qué debo perdonar? El motivo por el que tú tienes que perdonar esas ofensas recibidas. Tú dirás, bueno, ¿y por qué debo de perdonar? Y yo, bueno, siempre he dicho que una manera muy práctica de desintoxicarnos, una manera muy práctica de tener el dominio de nuestras emociones es no teniendo cargas que nos hagan sentir mal. Si tú sabes que te ofendieron, perdona. Quizás en ese momento no estaba la persona en sus mejores momentos de su vida y no fue su intención ofenderte, no fue su intención lastimarte. A veces el dolor es tanto que es como cuando tú encuentras desgraciadamente, tristemente a un perrito que atropellaron o que está lastimado de una patita. Y tú con la mejor de las intenciones lo agarras para ayudarlo, para curarlo y te tira la mordida. Pero si te das cuenta, él no te quiso morder por atacarte o por lastimarte. Lo hizo por dolor. Así funciona el ser humano. A veces por dolor te dicen cosas que no te deben de decir. Y ya cuando se dan cuenta y pasa el dolor, se sienten muy tristes, se sienten muy mal por haberte ofendido. Desgraciadamente no sabemos pedir perdón y eso se transmite y se transfiere luego a odio. Pero como les he explicado en otros videos, podemos cambiar también esas situaciones. Les decía, nuevamente les voy a mostrar, así tiene que quedarte. En la hoja vas a poner tú. En la primera parte, ofensa recibida, divides, como si fuera una T, y al lado, en este caso, derecho, porque debo perdonar. Un ejemplo. Si el día de hoy, uno de tus mejores amigos, tú ibas llegando a tu trabajo y lo saludaste, le dijiste, oye, qué bonito día. Y él te contestó, qué tiene de bonito. Y se da media vuelta y se va. Pues eso ya fue, en este caso, una ofensa recibida. Te ofendió. Ofendió tu punto de vista. ¿Y qué es lo que tú debes de hacer? Bueno, un ejemplo. Pepito Valladares me puso, o me dijo, qué tiene de bonito este día. ¿Sí? Entonces, ¿por qué debo de perdonar a Pepito Valladares? Porque seguramente él tuvo un mal día. Seguramente se le ponchó la llanta, seguramente se intoxicó con el desayuno, seguramente se le hizo tarde para llegar al trabajo, y no fue su intención decirte u ofenderte con su respuesta. Por eso debes de perdonarlo, porque no fue su intención. También tenemos que aprender, en el otro lado, en la otra parte de la hoja, ¿verdad? Dice, ofensa hecha, ¿y a quién debo pedir perdón? Sí, porque también es cierto que nosotros nos acordamos de lo que nos ofenden, pero ¿te ha pasado en algún momento que te hayas acordado cuando has ofendido? Si has ofendido, no te lo digo para que te sientas mal, por el contrario, para que liberes esa carga negativa de tu vida, y vuelvas a sentirte de maravilla. Si has ofendido, anota a quién ofendiste y a quién debes de ir y pedir perdón. Por ahí dicen que es más padre dar que recibir. Si tú hoy das una disculpa, o ofreces una disculpa, seguramente vas a recibir mucho bienestar a tu vida. Este es un tip más que te paso yo, de algo muy sencillo, de las vivencias que yo he experimentado. A mí me ha tocado que me ofendan, pero también me ha tocado ofender. Y no ofender con groserías, con malas palabras, sino con actitudes. Las actitudes también hacen daño y son lacerantes, son lacerativas para la persona que las recibe. Es como cuando a veces tú llegas cansado del trabajo y ya sea tu mamá, tu esposa, tu suegra, tus hijos, algún familiar te está esperando con un sabroso platillo para degustar en la noche. Y le dices, no, no tengo hambre, ya cené. Ahí cené en ustedes. Ya lo ofendiste, ya lo lastimaste. ¿Qué te queda? Si lo reflexionas al momento y pides la disculpa al momento, adelante. Es práctico. Pero si no, dale tiempo al tiempo. Y al otro día que tú regreses en el camino, cómprale el postre que más le gusta. Y cuando llegues, lo primero que vas a hacer es vas a decirle, oye, por cierto, anoche tuve un mal momento y me perdí de una deliciosa cena que tú me habías hecho con mucho cariño. Espero que te guste este pequeño presente que te traigo. Es el postre que a ti más te gusta. Y, oye, ¿no te quedó un poquito de la cena de ayer? Porque me gustaría probarlo. Es la mejor manera. Seamos humildes ante las cosas adversivas. La humildad es un don y también es un arte. Pongámosla en práctica. Y bueno, queridos amigos, como siempre, les agradezco mucho su tiempo. Y me gustaría, pues, que también se acordaran de mí y, pues, me pudiesen mandar algún mensaje para seguirme motivando. Y algún tema que ustedes quieran que yo hable en especial, también se los agradecería. Ya saben que me encuentran ustedes en el Face como Rodolfo Rojas Cruz y mis videos los encuentran en YouTube como Rodolfo Rojas Cruz también. Muchísimas gracias y hasta la próxima.